La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable, durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. La Cafetera, de Radio Cable, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los que hicieron. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. La noticia es que estamos alargando la comunidad, la familia. Estamos trabajando por un nuevo sueño europeo. Hoy, por muchos ciudadanos y muchos pueblos, la Unión Europea representa un íncubo, no un sueño. No estamos trabajando para reportar al centro el trabajo, la familia, la seguridad. Tiene que ser la señora May quien diga qué es lo que quiere hacer, qué planteamientos tiene. A lo mejor se presenta al Consejo habiendo conseguido un acuerdo con el señor Corbyn, porque imagino que a estas horas debe seguir negociando con él. Estamos todavía a día ocho, quedan dos días para la reunión del Consejo Europeo. En dos días puede perfectamente haber llegado a un acuerdo. Pero, presidente, si llegue al punto en que tenemos que balancear el riesgo de un Brexit no-deal versus el riesgo de dejar el país y un gobierno marxista, ¿qué cree que a ese punto es el riesgo más bajo? ¡Primer, presidente! ¿Puedo decirlo? El estadio ecuatoriano, es verdad, le ofreció el acceso a Internet, le ofreció una línea wifi para que él pueda tomar contacto y realizar contactos de orden familiar, personal. El Ecuador en esto es, y ha dado siempre un trato extremadamente humanitario a la señora Sánchez. Él declinó recibir esa realidad y tardará sus razones para haberlo hecho. El derecho al asilo es un derecho que es una facultad soberana del Estado, del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Hemos querido diseñar nuestro programa de gobierno como un programa de estricta aplicación de los artículos de la Constitución Española que protegen a la gente. Y nos gustaría que en esta campaña electoral se pueda discutir de eso, de la Constitución Española, de los artículos de la Constitución Española concebidos para proteger a la gente y que, sin embargo, no se aplican. Por eso hemos apostado por este formato, para que la gente conozca esos artículos pensados para proteger y para que conozca cuáles son nuestras propuestas para que esos artículos no se queden en papel mojado y que se apliquen. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social. Van a estudiar qué es una economía de mercado. Van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una Constitución, qué es un estatuto de autonomía, qué es Europa. Pedro Sánchez lo que ha hecho es cruzar la verdadera línea roja, la que nunca se había cruzado en la política española, la que nunca se había visto en ninguna democracia occidental. Se está convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y como requisito electoral. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. Por ahora que nadie se engañe, el único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir la cobardía del perdedor, la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder. Yo creo que lo que evidencian es que mientras hay algunos que dicen que ya se han limpiado las cloacas del Estado, pues estamos viendo como hay policías que han participado en la trama, como el señor Fuentes Gago, que siguen cobrando sueldos públicos del Estado. Se refirió y se denunció, vuelvo a decirlo también, según su propia denuncia, tres días después a tener conocimiento. En ese caso, inmediatamente, como no puede ser de otra forma, la Guardia Civil como policía judicial ha realizado las investigaciones oportunas y el día de hoy hemos llegado hasta donde se ha podido llegar. Juego de Tronos Juego de Tronos, acción, personajes profundos, bien construidos, que tienen claros, que tienen oscuros, que los haces tuyos. Una serie que además desde 2011 ha caminado muy bien junto a los espectadores porque hemos visto muchos temas actuales también, como todo el tema del feminismo. Todos los personajes femeninos juegan papeles muy importantes liderando. Y bueno, aparte la fotografía, que es brutal, y los efectos especiales. Entonces todo eso mezclado junto con los temas clásicos universales de todas las historias, creo que es lo que hace que sea el éxito que es. Sí, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Juego de Tronos porque es un fenómeno social. Es que, como lo hemos visto en la BBC, en los grandes medios internacionales, no es más que una serie de ficción. Una serie de ficción, ya lo sabéis, que tiene tintes medievales, pero también de fantasía. Juego de Tronos que regresa el próximo 14 de abril, un día después en España. Pero el 14 de abril hay un estreno global y entonces hay muchísima expectación. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un fenómeno social. Tanto es así que algunas de las localizaciones son visitadas por miles de personas. Han revitalizado aquellos lugares donde han rodado. Bueno, hablaremos de eso. Obviamente no vamos a centrar el programa solamente en este asunto, pero como sabemos que tiene miles de seguidores y como además nos gusta y como además aquí entró a bocajarro en la política española después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le regalase esa serie en DVD al rey de España, pues entonces de pronto la serie se hizo muy popular, ya era muy conocida. Tiene millones de descargas tanto en las plataformas legales como en las no convencionales. Tiene millones de descargas y toda una industria a su alrededor. La octava temporada que se estrena el próximo fin de semana, última temporada, solo seis episodios donde se resuelve finalmente la trama, probablemente se quedará algo abierto. Y tenemos muy pocos datos, hay muy pocos datos, solo se puede especular. Pero por eso le pedimos a los oyentes también que nos digan a qué creen que se debe el éxito de Juego de Tronos. Muchos no lo habréis visto y no tendréis además tampoco ningún interés. Pero es verdad que además se ha dado una... también una cierta curiosidad en torno a esta serie de ficción, porque entre otras cosas se ha intentado buscar paralelismos con el mundo real y se ha dicho pues en Juego de Tronos y se ha intentado identificar a personajes de la política real con algunos de los conspiradores de la serie Juego de Tronos. Bueno, especularemos un poco sobre esto, hablaremos con Ana Pastor después en nuestro espacio Plata o Plomo, el mundo del series, hablaremos de esta nueva entrega y de a qué se puede atribuir el éxito que ha tenido tan formidable, tan enorme. El que no lo haya visto y no tenga ninguna intención, pues hombre, tampoco se pierde nada en la vida, hay muchas otras cosas importantes. Pero también hay que decir que es puro Shakespeare. Es muy interesante seguir las tramas y ver cómo se desarrollan los juegos, las batallas de poder, porque están muy bien reflejados en esa serie de televisión. Y como hemos llegado a la conclusión de que las series de televisión son también un reflejo de nuestro mundo contemporáneo, son también la manera en la que se nos está retratando de cara al futuro. Así que, bueno, pues por eso nos gusta mucho poner el foco en las series, porque es un producto cultural, coetáneo a nuestro momento, a nuestra vida y a través del cual, entre otras cosas, pues muestran un poco el costumbrismo de nuestra civilización, pero también un poquito cuáles son las tendencias y la manera en la que se van adaptando. Así que no está mal, no está... Dice Jodelope, dice Dinastía, Falcon Crest, dice Juego de Tronos, en fin, están ahí en la misma saga. Bueno, no... Dice, me vas a obligar a verla. Es una serie dura, pregunta Mame en el chat. Es una serie dura. No es catima en imágenes de violencia. Así que no es apta para todo el mundo. No a todo el mundo le gusta. Hay gente que dice, bueno, pero es que esto es súper desagradable. Pero es verdad que en cuanto te mantienes un poquito te engancha bastante. Pero sobre todo retrata Juegos de Poder, que es muy interesante. Pero bueno, más allá de Juego de Tronos, aquí el verdadero Juego de Tronos se está viviendo en la política. Se está viviendo tanto en la política nacional como en la política internacional. Dice Miguel Ángel, mucho mejor la saga literaria. Dice, pero faltan dos de los siete libros. George Martin no está por la labor de acabarlos. Bueno, luego hablaremos de eso. Hablaremos con Ana Pastora, aunque como os habíamos pedido ayuda y nos están llegando audios de... ¿A qué atribuís vosotros el éxito de una serie como esta? ¿Cómo es posible una serie con tanta violencia, con tantas escenas de sexo, con tantas escenas de... Pues eso, una serie muy dirigida al mundo de los adultos. Como ha tenido tantísimo, tantísimo impacto en todo el mundo. Que, como digo, en la BBC, lo vemos en diferentes medios de comunicación, lo han recogido todos como es como es natural. Bueno, hablaremos luego de eso, si os parece. Antes me vais a permitir que saludemos a Marta, muy buenos días. Mamen Buscadora, Aila, Elena, Playstone, muy buenos días. A Eddie, buenos días Ángel, buenos días a Johnny. Tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa en esta gigantesca familia global que supone la audiencia de la cafetera. Un programa que también se convierte en un hilo de Ariadna para todas aquellas personas que se sienten solas y que hasta este momento se sentían desconectadas del resto y de pronto han descubierto aquí, en este rinconcito del bosque de Sergud, allí en el claro, donde nos juntamos las proscritas cada mañana para tomar una taza de café y poder comentar la actualidad. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. Y así van pasando los días y vamos viendo. Aquí os habla un tipo en pijama subido en su silla viendo pasar las mañanas. Claro, no está maria.es y que por ahí de vacaciones ya viene, a final de semana ya, la semana que viene ya estará con nosotros. Pero como está por ahí descansando, mientras tanto pues he podido recuperar la esencia que nos hizo libres aquel día en el que uno se podía sentar en el estudio simplemente con su pijama, con el olor del pan recién hecho y el café recién preparado. Esto es la cafetera. Si es que este programa debería ser nocturno, en realidad. Hay dos tendencias en la audiencia para los que se incorporan por primera vez a este programa. Hay una parte de la audiencia que quiere que hagamos un programa llamado Cervezas y Porro, entre las que yo me incluyo también. Otros que lo moderan un poquito más, las noches de la cafetera o las noches de la botella de vino, en fin. Dicen que describa el pijama que llevo puesto. No te creas, no te creas que voy muy sofisticado. Ayla, no te creas. Llevo un pantalón de cuadros así como escocés, pero pantalón. No voy en falda escocesa. Esta noche no, querida. Llevo un pantalón así de cuadros escocés, pero sí, así un pantalón de cuadros. Luego una camiseta blanca de la cafetera y un forro polar, un forro polar. Escenas de pijama y poliamor. Así son las mañanas de la cafetera. Buenos días a todas. Ah, que quería felicitarle el cumpleaños a Gloria Montejo, a mi Gloria Montejo. Es una de mis madrinas. Es la madre de mi amigo Miguel, mujer de Nacho Montejo y una de las personas que más queremos en este programa, que acaba de cumplir años. Así que, felicitaciones, gracias Gloria por tanto cariño durante tantos y tantos años y por tanto apoyo también al proyecto de la cafetera. Así como muchas gracias a todos los mecenas que participáis de la vida de este programa y hacéis que sea posible con vuestra ayuda. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con la actualidad. Planeamos un poquito sobre las portadas de los periódicos, ver cuáles son los titulares que nos traen. Ya sabéis que en este programa os contamos lo que todos os cuentan, pero también esa parte que nadie más habla, de la que nadie más habla, que nadie más cuenta. En la cafetera te enteras de todas las noticias y de todas las que otros no consideran que son noticias. Así que vamos a hacer, si os parece, un repaso a la información, a la actualidad. Hoy, en un día en el que se habla mucho de política en España porque los partidos políticos, que sabéis que están convocados próximamente a las elecciones generales primero y después a unas autonómicas y unas europeas, los partidos políticos han presentado sus programas electorales. Así que, bueno, mucha, mucha posición para el Partido Popular en las portadas de los periódicos. Lo han presentado todos los partidos políticos, pero el protagonismo se lo ha llevado Pablo Casado. ¿Por qué? Porque se ha llevado el protagonismo. No hagáis preguntas impertinentes a estas horas de la mañana. Resulta que la derecha tiene un gran espacio mediático hoy, en su... Bueno, hoy, ayer, mañana. Pero antes de que vayamos al terreno particular, abrimos la mirada y miramos este pequeño mundo que se encuentra todavía expectante, especialmente en todo el foco europeo colocado sobre el Reino Unido. Los días se van agotando y May tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. El Parlamento Británico tiene que ponerse de acuerdo y he extraído un par de audios que pueden servirnos, que pueden ser interesantes para que analicemos lo que está ocurriendo. Gran incertidumbre, lo sabéis, después de que el Reino Unido, los ciudadanos decidieran salirse de la Unión Europea en un referéndum. Pero nadie se pone de acuerdo cómo hacerlo. Un referéndum por las bravas, rompiendo todos los puentes, quemando las naves a su paso, o bien pactando las condiciones de salida, o bien cambiándole los nombres para que parezca que se ha hecho algo, pero que no se haya hecho mucho. Cualquier escenario es malo, pero se habla hasta de repetición de elecciones, se habla de unas prórrogas prácticamente indefinidas. Mientras tanto, el Parlamento Británico discute. ¿Qué es lo que discute? Si rompe a las bravas o rompe con un acuerdo al que llegó Theresa May con el Reino, con la Unión Europea, pero que no gusta mucho al Reino Unido. Dicen que es demasiado, demasiado cómodo para la Unión Europea y demasiado, digamos, con demasiadas concesiones para el Reino Unido. Bueno, ayer escuchábamos precisamente al ministro de Asuntos Exteriores de España explicarlo. Ahora May, además, ha anunciado que se va a sentar con la oposición, con Jeremy Corbyn. Y decía Borrell, pues tienen que decidir qué hacer. Tiene que ser la señora May quien diga qué es lo que quiere hacer, qué planteamientos tiene. A lo mejor se presenta al Consejo habiendo conseguido un acuerdo con el señor Corbyn, porque imagino que a estas horas debe seguir negociando con él. Estamos todavía a día 8, quedan dos días para la reunión del Consejo Europeo, en dos días puede perfectamente haber llegado a un acuerdo. Ojalá sea así, pero no perdamos la esperanza. Si así no fuera, pues entonces tendría que explicar para qué pide una prórroga. Una prórroga de más corta, ¿no? ¿Para qué quiere una prórroga corta? Habiendo ya, supongo que, agotado todas las posibilidades de acuerdo con respecto al acuerdo de retirada, ¿no? Ese es el diálogo que tendrá que tener lugar en el Consejo Europeo y que yo, francamente, no les puedo anticipar. Eso decía Josep Borrell y, en efecto, ahora colocadas las miradas, los focos sobre Theresa May. Hoy viaja a París y a Berlín para negociar una nueva prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. También confían alcanzar en las próximas horas un compromiso con el líder del Partido Laborista, con Jeremy Corbyn, en torno a un nuevo plan para la salida de la Unión Europea. Esto podría incluir incluso una unión aduanera con Bruselas. Bueno, todavía no tenemos los detalles y las noticias se producen cuando se dan, no cuando se ven en la bola de cristal, pero realmente como hay mucha atención y esto casi se ha fasciculizado, se ha ido explicando por fascículos, pero no hay muchas novedades más allá de la incertidumbre que supone. Pero lo que sí que está cambiando y nos ayuda a comprender un poquito más, y por eso me parece un elemento que es interesante rescatar, buscar un poquito con pinzas y con bisturí en la actualidad internacional. Lo que sí que está recuperando es una cierta retórica. Esto de que, bueno, ha sido bautizado como el populismo, una palabra que ha sido utilizada de forma bastante perversa, pero que sin embargo sí nos ayuda a comprender un fenómeno que nos preocupa mucho, la manera en la que el discurso y una cierta retórica está reviviendo. Fijaos lo que ocurrió el otro día en el Parlamento británico. Se estaba discutiendo sobre el Brexit y Caroline Johnson, una representante del Partido Conservador, habló de los riesgos de una ruptura mal trabajada, mal negociada, pero sobre todo de ponerse de rodillas frente al marxismo y al antisemitismo de Jeremy Corbyn. Bueno, mucho revuelo en el Parlamento británico, después de que pronunciase estas palabras reproducidas con muchísima fuerza por los medios de comunicación, había incluso quien criticaba que la BBC hubiera recogido estas palabras. Decían, esto hay que taparlo, no se debe hablar de este asunto, porque la manera en la que estos discursos de odio están de nuevo engendrando algo que no sabemos qué, que alcanza a todas partes. Pero ¿cómo se imponen en un Parlamento a alguien denunciando? Contestaban también con mucha ironía, decían, bueno, pero además Jeremy Corbyn, a lo mejor después de comerse un niño, tiene alguna intención de hacer algo con la Unión Europea. Bueno, pues es verdad, se recuperan unas ciertas retóricas que nos preocupan y nos preocupan mucho. Escuchar la alianza de extrema derecha para las europeas que se presentó ayer. La noticia es que estamos alargando la comunidad, la familia, estamos trabajando para un nuevo sueño europeo. Oggi para muchos ciudadanos y muchos pueblos, la Unión Europea representa un incubo, no un sueño. No estamos trabajando para llevar al centro el trabajo, la familia, la seguridad, la tutela del ambiente. Mateo Salvini, el vicepresidente italiano, presentó un proyecto europeo, una unión de alemanes, daneses y finlandeses de extrema derecha. Dice, convencido de formar una familia con el resto, dice que se incorporarán otros más adelante. Pero de momento Mateo Salvini hizo esta presentación ayer con estos socios alemanes, daneses y finlandeses. Partidos de extrema derecha, que se unen a una nueva coalición de partidos para acudir a las elecciones europeas. Dice, porque se ha dejado hablar de seguridad, se ha dejado hablar de familia y lo que se suponía era un sueño europeo se ha convertido en una pesadilla. Decía, lo grave de esto es que se nos están anunciando tiempos oscuros. La noche es oscura y alberga horrores. Ah, se acerca el invierno. Porque se nos están anunciando tiempos complejos. La derecha, la extrema derecha de Steve Bannon se va organizando, se va orquestando. Mientras tanto, la izquierda inmóvil es incapaz de llegar a acuerdos, de alcanzar fórmulas conjuntas. Los partidos se miran con una extraordinaria desconfianza en todos los países europeos. Mientras la derecha y la extrema derecha se articulan, elevando cada vez más el discurso y haciendo que este cambie en todo el planeta. Porque uno de los efectos más perversos que está ocurriendo precisamente con la irrupción del fantasma de la extrema derecha que asoma por los armarios de los oscuros dormitorios de este país, uno de los efectos que está sucediendo es que hace que el discurso del resto de partidos políticos se vaya escorando. Algunos sin siquiera darse cuenta. Está ocurriendo con el Partido Socialista, el partido del gobierno, que tiene bloqueados dos buques de rescate de migrantes en el mar. Dos buques, el Aitamari y el Proactiva Open Arms. Los dos buques que están bloqueados en puerto. No se les permite salir a rescatar personas. Entre otras cosas porque la campaña electoral está encima y porque nadie quiere asumir la llegada de refugiados a nuestro país para que no lo capitalice la extrema derecha. Y tienen miedo, miedo electoral. Pero ¿qué es lo que está provocando eso? Que cada día que esos buques están parados en el puerto, fallecen personas en el mar. Bueno, pues es uno de los efectos de este crecimiento que se va extendiendo, dice, y que vimos ayer precisamente, escenificado en este encuentro con Mateo Salvini, con los representantes alemanes, daneses y finlandeses de la extrema derecha. Es verdad que estaba previsto que fueran los principales pesos pesados del nacional populismo en España, Marine Le Pen o Bilders. Y no sucedió. No consiguieron esa fotografía, pero se va acercando poco a poco Salvini presentando esa alianza de extrema derecha para competir con las europeas. Bueno, esto en lo que se refiere a ese capítulo. Mientras tanto, el Reino Unido discute su futuro. Y en el Reino Unido también, la Embajada de Ecuador tiene el foco puesto en la prensa internacional porque allí está Julian Assange asilado. Ocurre una cosa. Dice el gobierno de Ecuador que está revisando su situación, su asilo. Dicen que les ha pirateado las cuentas, pero hay quien interpreta que no es más que una excusa para echarle y ponerle en manos de la justicia británica, que no tardará después en extraditarlo a los Estados Unidos, donde se le reclama por revelación de secretos. Y ya conocemos cómo puede terminar esto. Ayer el ministro de Exteriores de Ecuador lo explicaba así. El Estado ecuatoriano, es verdad, le ofreció el acceso a Internet, se le ofreció una línea de Wi-Fi para que él pueda tomar contacto y realizar contactos de orden familiar, personal. El Ecuador en esto es, y ha dado siempre un trato extremadamente humanitario a la señora Sánchez. Él declinó recibir esa raíz de Ohio y tardará sus razones para haberlo hecho. Por eso es que también nos desconcierta el que diga que el Ecuador de alguna manera le ha inhibido el contacto con el exterior, cuando ese no ha sido el caso. Eso es faltar a la verdad. No, el Ecuador se reserva derechos, por supuesto, a hacer sus investigaciones. El derecho al asilo es un derecho que es una facultad soberana del Estado, del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Bueno, el asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, que fue garantizado por Correa, el expresidente de Ecuador, pero que sin embargo, en cuanto Lenin Moreno se hizo con la presidencia, se empezó a poner en cuestión. Le provocaba problemas diplomáticos internacionales y además es una forma también de subrayar sus discrepancias con el expresidente Rafael Correa. Pero colocan a Julian Assange, que tanto hizo por la transparencia de las informaciones y porque se conocieran datos como los bombardeos indiscriminados de los Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán, se pone en tela de juicio ahora el futuro de Julian Assange, que está asilado en esa embajada de Ecuador en Londres. Bien, independientemente de eso, que también está, como digo, estamos a la espera, dicen que en las próximas horas, quizá en pocos días se conozca el destino final de Julian Assange, aunque algunos medios de comunicación internacionales, ayer lo negó el ministro de Exteriores de Ecuador, pero algunos medios de comunicación internacionales dicen que el gobierno de Ecuador está negociando directamente con el Reino Unido la entrega de Julian Assange. Una cosa que sí que hemos conocido, que ha trascendido poco, especialmente aquí en España, pero Ecuador ha despedido de la embajada a un funcionario. Dicen que era muy cercano a Julian Assange, el último hilo que le quedaba de proximidad a Julian Assange con los miembros de esa oficina diplomática, de esa cancillería. Dijo que han sacado a este funcionario diplomático y lo argumentaron diciendo que habían encontrado cuestiones que no eran las más adecuadas para un funcionario. Dijo, le contratamos, le pagábamos como funcionario de la embajada, pero trabajaba de manera muy cercana a Assange. Y eso no es correcto. No sabemos la naturaleza de la insinuación, pero en todo caso lo que sí que parece cierto es que a Julian Assange le van arrinconando cada vez más en esa cárcel en vida que se ha convertido la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Bien, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Mientras tanto el mundo mira con mucho interés las elecciones en Israel porque también la agresividad se ha intensificado en los últimos días. Dice el periódico El País que las elecciones en Israel se vuelven un plebiscito a Netanyahu porque hoy se decide el futuro de Benjamin Netanyahu en las elecciones más reñidas en los últimos diez años. Por eso hemos visto cómo se intensificó la campaña en Gaza y todos los interlocutores, todas las ONGs nos advertían. Estamos en periodo electoral y los periódicos electorales aquí suelen significar bombardeos. Israel decide hoy el futuro, dice el periódico El País de Benjamin Netanyahu en las elecciones más reñidas en diez años. El primer ministro no va a tener fácil su reelección. Sería su quinto mandato, dice pero asciende el rival centrista, el exgeneral Benny Gantz, que amenaza con poner fin a la larga etapa de poder del mandatario conservador. Los sondeos apuntan a una pequeña ventaja de su oponente en medio de un ambiente político cada vez más fragmentado, con mayor crispación. Durante la campaña el primer ministro se ha paseado por la Casa Blanca y el Kremlin, pero es en su tierra donde se van a decidir estos comicios convertidos en un plebiscito sobre su gestión, dice en la portada del periódico El País. También en el resto de medios de comunicación nacionales, algunas noticias de Internacional. Salvini se erige en líder de los grupos eurofobos de la Unión Europea. El líder de la Liga y vicepresidente italiano, Matteo Salvini, se erigió ayer en Paladín de los grupos ultranacionalistas de la Unión Europea al tiempo que llamó a alzarse para cambiar la Europa de burócratas y banqueros, dice la portada del periódico El Mundo. Bueno, y así va resurgiendo el fantasma de la extrema derecha ante la desidia de los grandes medios de comunicación internacionales. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. Y en el panorama nacional, ayer los partidos políticos presentaron sus programas electorales. Podemos, Pablo Iglesias presentó una versión ingeniosa del programa electoral convertido, reconvertido en Constitución Española. Hemos querido diseñar nuestro programa de gobierno como un programa de estricta aplicación de los artículos de la Constitución Española que protegen a la gente. Y nos gustaría que en esta campaña electoral se pueda discutir de eso, de la Constitución Española, de los artículos de la Constitución Española concebidos para proteger a la gente y que sin embargo no se aplican. Por eso hemos apostado por este formato, para que la gente conozca esos artículos pensados para proteger y para que conozca cuáles son nuestras propuestas para que esos artículos no se queden en papel mojado y que se apliquen. Como se habla tanto de la Constitución Española, Podemos la ha presentado diseñada en forma de Constitución, con los artículos y con las soluciones que ellos proponen para que se cumpla. Ya en el 2016, ¿os acordáis? Hizo un programa electoral como si se tratase de un catálogo de Ikea. Tuvo bastante repercusión, una forma de acercar los programas electorales que antaño nadie leía y ahora de pronto se ha revitalizado el asunto. Bueno, mientras tanto, en la presentación del programa de Podemos, renta básica de 600 euros. Iba al lujo, jornada laboral de 34 horas, algunas de las cuestiones. 264 propuestas que vienen resumidas en 153 recogidas en ese programa electoral en forma de Constitución Española, porque a todo el mundo se le llena la boca al hablar de la Constitución Española, dice, nadie le presta atención, decía Ciudadanos. Pues, podía haberse informado, porque Podemos estaba a punto de presentar un programa electoral en forma de Constitución y le arrebató el discurso ayer, precisamente, a Albert Rivera, que decía esto. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional, van a estudiar qué es un Estado social, van a estudiar qué es una economía de mercado, van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Y el Partido Socialista respondió a Ciudadanos que recupere la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde estaban muy bien recogidas. Dice, hay que recordarle al señor Rivera que había una asignatura que se llamaba así y que la derecha utilizó como caballo de batalla y consiguió hacerla desaparecer. Y, entre otras cosas, hablaba de eso, pero también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de parte del ordenamiento internacional, del derecho comunitario, etcétera, etcétera. Bueno, así contestaba el Partido Socialista a esa propuesta de Albert Rivera, que acusaba a los demás de no prestar atención a la Constitución. Pero, mientras tanto, Pablo Iglesias y el resto de líderes de Podemos presentaban un programa electoral en forma de Constitución Española. Bueno, también Pablo Casado, presentación de programas electorales. El Partido Popular presentaba el suyo, sus iniciativas, sus promesas, pero además lo hacía cubierto de retórica agresiva. Pedro Sánchez lo que ha hecho es cruzar la verdadera línea roja, la que nunca se había cruzado en la política española, la que nunca se había visto en ninguna democracia occidental. Se está convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y como requisito electoral. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. Por ahora que nadie se engañe, el único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir la cobardía del perdedor, la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder. Ay, cuánto daño ha hecho la política del trending topic, permanentemente estar intentando llevarse el titular. El Partido Popular explora, intenta hacerse con el discurso a la derecha. Por cierto, hay algunos artículos, a ver si consigo abrir, porque en Radio Cable había también reunido algún artículo de prensa internacional que se refería precisamente a la forma en la que el Pepe se está escorando a la derecha. El Pepe vira muy a la derecha para contrarrestar a Vox. Lo dice Le Monde. Dice, ha llevado a cabo una revolución en las listas del Pepe, purgando a moderados y a marianistas, apostando por figuras independientes y mediáticas, aunque no siempre prestigiosas, decía Le Monde, para intentar atraer de nuevo a su electorado seducido por Vox. Lo hacía en un artículo la corresponsal Sandrine Morel. Le diremos a Pilar Adési, puede conversar con ella, porque habla de este giro muy a la derecha del Partido Popular que ha provocado malestar entre los veteranos y entre los centristas del partido. Ya lo hemos escuchado en el tono. Bien, pues es la fotografía en Le Monde para Pablo Casado, que le acusa de estar escorándose en la radicalidad. Y mientras tanto, aquí, en nuestro país, la prensa, en lugar de criticar cómo hace Le Monde ese giro a la derecha, la prensa española recoge en su portada el programa electoral de Pablo Casado, como si hubiera sido el único programa electoral que se hubiera presentado ayer. Casado mejorará las pensiones a quienes alarguen su vida laboral, dice el periódico El Mundo en la portada. Promete un plus salarial. Bajar el IRPF a los trabajadores que retrasen su jubilación. Abre la puerta a que las autonomías devuelvan competencias. Por cierto que ese es el titular de portada en prácticamente todos los medios. El PP verdadero de Casado. Más ideología y perfil liberal. Y una fotografía de Pablo Casado, ayer junto a Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona, donde presentó su hoja de ruta para España. Aplicar el 155 en Cataluña. Fin de la ley de memoria histórica. Jurar la constitución. Obligación para todos los cargos públicos. Recentralizar el Estado. Castellano vehicular. Blindaje del archivo de Salamanca. Ley de maternidad. Rebaja del IRPF y sociedades. Supresión de impuestos. Compromiso con los toros. Lo ha reunido todo. Se podría haber presentado coalición con Vox. Pero eso sí, sobre las cloacas del Estado, ni una sola palabra. Resulta que ayer tuvimos conocimiento de un capítulo todavía más grotesco en la secuencia, en el bodevil que estamos viviendo sobre la policía política montada por el Partido Popular para espiar a rivales, según denuncian los digitales, los confidenciales y los medios de comunicación online. Porque el sumario es todavía secreto y no tenemos prácticamente información, pero por las palabras de Pablo Iglesias, lo que sí que hemos conocido es una denuncia que presentó el líder de Podemos, Iglesias, cuando descubrió que algunas de las cámaras instaladas por el Ministerio del Interior, por la policía, estaban siendo hackeadas. Sus imágenes se podían ver desde Internet, cámaras privadas de su propia casa. Y esto, nuevo escándalo político que ayer destapó el periódico El País y que provocó esta reacción, decía Pablo Echenique. El hackeo a Iglesias tuvo lugar durante el mandato del Partido Socialista, no ya en la etapa del Partido Popular, sino posteriormente. Que además, pues tiene lugar ya durante el mandato del señor Marlaska como ministro del Interior. Creo que todavía queda mucho por hacer, por limpiar las cloacas y creo que es un hecho de enorme gravedad que esperamos que se esclarezca. Hay policías en España que se dedican a espiar a los partidos políticos. Hay policías que siguen dedicándose a fabricar pruebas. ¿Cuándo conoceremos el sumario, el secreto, para saber qué dimensión alcanza esto? ¿Quiénes están detrás? ¿Qué otras personas pueden ser imputadas? ¿Hay periodistas detrás? ¿Cuándo tendremos información sólida sobre este asunto? ¿Cuándo podremos ver la instrucción judicial? Grande Marlaska dice que no, que ellos actuaron en cuanto se supo del hackeo. Se refirió y se denunció, vuelvo a decirlo también, según su propia denuncia, tres días después a tener conocimiento. En ese caso, inmediatamente, como no puede ser de otra forma, la Guardia Civil como policía judicial, realizaron las investigaciones oportunas. Y al día de hoy hemos llegado hasta donde se ha podido llegar. Claro, hasta donde se ha podido llegar, pero ¿quién hackeó esa cámara? ¿Con qué objeto? ¿Quién tuvo acceso a esas imágenes? ¿Quién se las hizo llegar a iglesias? Porque se las hicieron llegar de forma anónima, por lo que él puso una denuncia ante la policía. Y sobre todo, ¿cómo es posible que unas cámaras instaladas por la policía terminen así? ¿Alguien se puede creer de verdad que haya sido algo al margen? Bueno, Pablo Echenique decía, cuidado, porque por mucho que diga el señor Grande Marlaska, las policías, los policías de las cloacas, siguen cobrando, decía ayer. Yo creo que lo que evidencian es que mientras hay algunos que dicen que ya se han limpiado las cloacas del Estado, pues estamos viendo cómo hay policías que han participado en la trama, como el señor Fuentes Gago, que siguen cobrando sueldos públicos del Estado. Bueno, así que, pues, para quienes escuchan este programa desde otros países, voy a tratar de hacer un resumen, porque la situación es compleja y abarca diferentes actuaciones que han sido estudiadas por el juez. Resulta que había un grupo de policías a cargo del Ministerio del Interior, algunos ni más ni menos que comisarios, señores comisarios, es decir, que llevan años en la policía, que se dedicaban a recabar pruebas, algunas de ellas falsas, a fabricar montajes, a servirlos a los medios de comunicación, eran publicados en portadas, afectó fundamentalmente al independentismo y a Podemos, que hayamos conocido, porque estos grupos llevan operando años con total impunidad. Grupos de policías que, fabricando pruebas y consiguiendo que llegasen a la opinión pública, desacreditaban a rivales políticos, básicamente del Partido Popular, aunque hay sospechas de que pudiera alcanzar también a la etapa del Partido Socialista. Y con toda la procedencia de esta policía política que nos describió aquí Patricia López la semana pasada cuando la entrevistamos, dice que hundía sus raíces en el tardofranquismo, en el posfranquismo. Algunos policías venían desde las épocas previas a la democracia. Pues bueno, estos policías han estado fabricando pruebas impunemente y ahora todo esto ha estallado después de que hayamos conocido cómo se habían manipulado algunos informes contra Podemos. Pero el último capítulo ha sido este, ha sido el de las cámaras. Así que, y no solamente, resulta que un grupo de policías se desplazó a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Finanzas de Venezuela e intentar fabricar un caso con él contra Podemos, un grupo de varios policías. Hay muchas dudas y se debate mucho en los medios de comunicación. Bueno, actuaban por su cuenta y riesgo, no contaban con la aprobación del gobierno del Partido Popular, que era el que gobernaba entonces en España. Así que, alguien está tratando de convencernos de que un grupo de policías se van pagándose los billetes por su cuenta y riesgo. Se reúnen durante varias horas en el Consulado Español con un exministro que está perseguido por la DEA, por la Oficina Antidrogas de los Estados Unidos, que está siendo observado y protegido por la DEA, porque muy probablemente están trabajando conjuntamente. Alguien que está en observación de la DEA. Se reúne en el Consulado Español, ni más ni menos que con un grupo de policías que, como todo el mundo sabe, se van de forma altruista y pagándose de su propio bolsillo por el mundo para hacer investigaciones. Y alguien pretende hacernos creer que más arriba esto no se conocía, que no lo conocía el secretario de Estado, que no lo conocía el ministro y que no lo conocía el presidente del gobierno. Hombre, resulta difícil de creer. Resulta difícil de creer. Bien, pues todo este asunto, que está empozoñando completamente la campaña electoral, ha sufrido el sábado, en la sexta noche, un momento que ha sido muy destacado por las redes sociales. Julia Otero, la periodista de Onda Cero, se lo preguntó a Pablo Casado, que pasa por este asunto siempre de puntillas, porque entonces gobernaba su partido, y le pregunta a Casado en la sexta noche, y lo hace con este tono. Ha sido muy aplaudido, porque allí juntó varias informaciones. Buenas noches, señor Casado. Yo quería preguntarle sobre la policía política, mal llamada policía patriótica, porque no hay nada menos patriótico que usar la policía que pagamos entre todos para espiar y para destruir o intentarlo a un adversario político. Quería preguntarle, usted que tiene la carrera de derecho, ¿con qué tipo penal identificaría un delito que a mí me parece gravísimo? Yo creo que es lo más grave a lo que hemos asistido en los últimos tiempos. Desde mi punto de vista, muchísimo más grave, por ejemplo, que que ustedes hayan financiado con dinero negro la rehabilitación de su sede, o que un buen puñado de personas relevantes de su partido tengan cuentas millonarias en Suiza. Es muy grave, así lo han considerado todos los líderes políticos, y como le veo a usted escaparse de ese asunto, porque francamente huele mal y es muy feo, me gustaría saber, me gustaría escuchar una valoración de esa existencia de esa policía política, y sobre todo, ¿qué tipo penal cree usted que se le puede aplicar a algo tan radicalmente grave para los cimientos de nuestra democracia? En un minuto y diez segundos, en un minuto y diez, Julia Otero desmontó todos y cada uno de los delitos que ha tenido sobre la mesa de los tribunales el Partido Popular en el último año. Los colocó todos sobre la mesa. En fin, una lluvia de zascas que ha sido muy valorada en las redes sociales, que ha tenido mucha repercusión. Esto es La Cafetera. La primera y para mí más importante es la historia que hay detrás. Canción de hielo y fuego es una saga muy bien contada y con muchísimo contenido, lo que nunca nos va a dejar una serie vacía, repetitiva o en la que el ritmo decaiga. La segunda es la gran variedad de personajes y lo diferente es que son cada uno de ellos. Esto hace que todos podamos sentirnos identificados de alguna manera con alguna trama. El rechazo de los demás hacia Tyrion, la inocencia de Sansa, el sufrimiento por los hijos de Catelyn, etc. El tercer punto es que nunca puedes adivinar qué va a pasar a continuación. No es la típica serie que te lleva de la mano a un final esperado donde siempre ganas los tuyos. La realidad nunca es así y en Juego de Tronos tampoco. También debemos tener en cuenta la dureza, el realismo y lo explícito de las escenas que nos saca de lo que estamos acostumbrados y suele llamar mucho la atención del espectador. El cuarto es la grandísima producción. No solo el contenido es de muy buena calidad, sino que el continente nos lo presenta de forma muy apetecible. El último es la incertidumbre del guión, lo que da pie a que las teorías y los debates se expandan por las redes sociales y permite que llegue cada vez a más gente, como ya hizo en su momento magistralmente la serie Perdido. Perdón por la chapa. No, no, no es ninguna chapa porque os habíamos preguntado ¿en qué creéis que radica el éxito de una serie como Juego de Tronos? Vuelve este fin de semana, ya la octava temporada y mucha expectación, sabéis que es la última y dice, y estoy viendo aquí algunas personas, claro, no a todo el mundo le gusta la serie Juego de Tronos. Estoy viendo, por ejemplo, que dicen, pues a mí me pareció un bodrio, y Albert, País Valencia, dice, yo he de decir que vi tres, quizá cuatro capítulos, me pareció una serie súper anodina, dice, no le veo más interés que el que produce Conan el Destructor o películas similares, porque obviamente hay gente que no le ha gustado esta serie, además yo, si alguien tiene interés en verla, le recomiendo que vea, pues eso, tres o cuatro capítulos, porque de otra manera es muy difícil engancharse, y menos si no te gustan las series de ficción así de fantasía medieval, porque está ambientada un poco en ese tipo de perfiles, aunque tiene un punto así muy magia fantástica. Estaba viendo un artículo de la BBC que decía, ¿cuáles son las razones por las que Juego de Tronos ha sido una serie de tantísimo éxito? ¿Por qué esta serie ha tenido tanto, digamos, tanto éxito global? Y decía, bueno, en primer lugar, porque es una serie pensada para atraer a todo tipo de público, si te gusta el género fantástico, si te gusta el género de terror, si te gustan los videojuegos, si te gustan las intrigas policíacas, si te gustan los dramas familiares, las sagas familiares, cualquiera de ellas está recogida en Juego de Tronos, sobre todo el juego de poder, el juego de poder está muy bien recogido y entonces dicen los entendidos que este es uno de los puntos fuertes de la serie, es que ofrece algo para todo el mundo, es una serie tremendamente coral con un montón de personajes protagonistas, muchos de ellos que entran y salen porque es verdad, la serie no ahorra nada. Para mí Juego de Tronos, digamos así, tiene su mejor baza y su mayor atractivo en primero, la crudeza de las imágenes que muestra y segundo, la premura de esa crudeza y que no se demora en mostrarla, es decir, si a un personaje le van a cortar la cabeza, se la cortan en ese capítulo y no hay que esperar tres capítulos más para que se la corten, entonces eso hay gente a la que le engancha porque no tiene que estar esperando indefinidamente que llegue ese momento. Yo creo que eso es una de las claves fundamentales de Juego de Tronos. Bueno, ¿a qué atribuís vosotros el éxito de Juego de Tronos? Una novela de fantasía originalmente escrita por el autor estadounidense George Martin en el año 96, ganadora del premio Locus a la mejor novela de fantasía. Se trata de una de la primera entrega de la serie de gran popularidad Canción de Hielo y Fuego es una novela que se caracteriza por su estética medieval con muchos personajes muy detallados que contraponen sus puntos de vista de los protagonistas que tiene y llega después de un año de espera esta nueva entrega, esta nueva nueva etapa, nuevos capítulos con la octava y última temporada que está compuesta como decimos solo por seis episodios, por seis capítulos y para el que no lo haya visto nunca como primera aproximación ahora hablamos con Ana Pastor bien en profundidad sobre esta serie pero la historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay siete reinos y hay como tres líneas argumentales una guerra civil dinástica batalla por el control de Poniente entre varias familias que están aspirando al trono de hierro también hay una creciente amenaza de los otros que son unos series desconocidos que viven al otro lado del muro unos seres blancos y así como del ultramundo que viven al otro lado de un gigantesco muro que los separa un muro de hielo que protege el norte de Poniente y después está el viaje de Daenerys Targaryen que es uno de nuestros personajes favoritos que es la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior y que entonces pretende pues estas tres pretenden regresar a recuperar su trono y lo hace con la ayuda de dos dragones que además son sus hijos en fin yo sé que la historia contada así es un tanto surrealista si no habéis visto la serie pero si habéis visto la serie seguro que estáis deseando que vuelva bueno La Cafetera sí ahora sí plata o plomo La Cafetera y Neutral presentan plata o plomo El Mundo en Series en el Juego de Tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto ¿Vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados Plata o plomo El Mundo en Series ya sabéis este espacio entre Neutral y La Cafetera donde analizamos cada semana con Ana Pastor las series de televisión Ana Pastor Buenos días Buenos días y hoy hoy va a haber polémica seguro porque esto no deja indiferente a nadie Llega el momento ¿Estamos ante la mejor serie de la historia? Esta pregunta te le iba a hacer yo a ti estamos hablando de Juego de Tronos que se estrena en breve y que yo no te diría que para mí es la mejor serie de la historia porque tengo corazoncito en otras pero sí te diría que además la vi no sé si a ti te pasó lo mismo yo no la vi en tiempo real cuando la estaba viendo todo el mundo la vi el año pasado toda 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 seguida y la verdad es que es fascinante todo lo que siempre se ha comentado de las tramas de los juegos de poder de los personajes de la potencia del guión de las localizaciones si no es la mejor serie se acerca desde luego mucho vamos a preguntar también a la gente a ver qué opina el éxito de Juego de Tronos está clarísimo tienes atrás un novelo no 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 una saga escrita de maravilla tienes atrás un gran 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 escritor y capaz de armar un mundo y completo con siete reinos con una complejidad impresionante a través de todas sus a través de todas sus novelas eso es lo que hace el éxito de Game of Thrones estamos ante un auténtico poema de caballería en ocho temporadas se estrena la octava y última temporada yo no sé qué vamos a poder aportar es muy arriesgado hoy este podcast da igual lo que digamos porque está todo tan dicho y es verdad que es una serie muy estudiada y que hay mucha gente muy fan por tanto por eso vamos a poder aportar poco pero sí que a mí me gustaría decir que tuve la suerte o la desgracia de verla al final pero es verdad que no tuve ningún spoiler y no pretendemos hacerlo tampoco hoy pero sí que me llama mucho la atención en el juego de familias que se hace que se hace y de juego de poder es verdad que es la primera vez que vemos una serie digo de esta entidad y de este nivel y de esta inversión en el que los personajes de mujeres tienen un poder real y efectivo porque al final es verdad que la madre de los dragones y Cersei digamos parece que apunta que la trama va a ir por esa lucha de poder y no es lo habitual en las series entonces yo creo que eso también es interesante y podemos decir que ciertamente novedoso ¿qué hay de ti? sabrás que te llevo a la guerra puede que pases hambre puede que enfermes que mueras Valar Morghulis sí todos los hombres deben morir pero no somos hombres es un buen reflejo ¿no? de esa diferencia entre hombres y mujeres personajes femeninos en Juego de Tronos ¿cuál es la razón por la que debería verla alguien que todavía porque claro todo el mundo ha oído hablar de Juego de Tronos además aquí en España también se popularizó en el momento que Iglesias le regaló al rey toda la colección en DVD la colección de los episodios que había hasta entonces rodados pero y tuvo como mucha de pronto tuvo como mucha resonancia una serie de ficción de esta naturaleza pero es una serie de un extraordinario éxito en todo el planeta de hecho tanto en su versión legal como en su versión de descargas ilegales en la red y ¿qué es lo que debería mover a alguien a verla si no se ha decidido todavía a verlo? porque los personajes son de una gran profundidad pone en el foco central a las mujeres la gran heroína es una mujer o una de las grandes de momento ¿no? y una de las grandes villanas también es una mujer ¿no? claro porque no es un gran spoiler decir que todo lo que sucede en un juego en un capítulo de Juego de Tronos al capítulo siguiente puede haber desaparecido de la serie muy buenas cafeteros pues a ver honestamente creo que el hecho de que tenga tanta tanta tirada la serie es que la palman todos es que no se libra ni Dios no se libra nadie cuando crees que hay alguien que está siendo el prota pam a tomar por culo ¿sabes? y entre eso y que hay un enano cabrón dando hostias joder más que suficiente así que nada un saludo esa es la clave yo creo que tú preguntabas ¿qué hace que alguien la Bea? yo creo que ¿qué hace que alguien continúe viéndola y tenga esa necesidad que hemos tenido tantos y tantos en todo el mundo de seguir viéndola? es precisamente eso yo nada más arrancar la serie un personaje central lógicamente es Stark padre y desaparece enseguida de la serie y eso es como una especie de método utilizado continuamente en cada uno de los personajes salvo en dos o tres y es que desaparecen porque mueren los guionistas no han tenido ningún tipo de problema en hacer eso y les ha funcionado muy bien porque de repente aparece otro personaje que ocupa ese espacio de una manera brillante también y no echas de menos a la anterior desde luego las tramas yo creo que lo más importante de la serie es las tramas y cómo retratar al poder de una manera medieval pero que tampoco nos sorprendería que hoy en día tenga alguna conexión con lo que vivimos pues yo que sé en cuanto al poder de la corona más brutal allí o el poder de la iglesia el poder de los guardianes de lo más de las esencias yo creo que las tramas desde luego y el reflejo que hace del poder tan sanguinario sí porque es puro Shakespeare es un retrato al final es una saga familiar en la que vamos descubriendo pues las batallas de poder entre diferentes reinos claro es muy difícil engancharse a esta serie a mitad de la serie yo creo que el éxito de Juego de Tronos es básicamente que rompe las expectativas del espectador que está dispuesto a llegar donde no está dispuesto a llegar a otras series matar a quien haya que matar a los personajes no hay protagonistas las visiones se mezclan no hay buenos ni malos con claridad exceptuera los zombies más allá del muro y al final pues hace la serie una reflexión bastante realista sobre la condición humana uno de los éxitos de la serie o se atribuye el éxito de la serie a la profundidad que tienen los personajes no hay ninguno superficial todos tienen una gran profundidad de todos tenemos una lectura que ocupa muchos muchos capítulos lo que pasa es que no todo el mundo sobrevive en el Juego de Tronos van cayendo uno tras otro te encariñas con alguien y enseguida parece que puede caer pero algunos personajes se han sobrevivido a lo largo de los episodios si yo tengo algunos favoritos que es la pequeña de los Stark por ejemplo es también de mis favoritas es verdad que combina muy bien eso que decíamos combina la ternura que te puede provocar un personaje como el de ella que empieza siendo una niña luego es una adolescente y un poco más mayor con la propia brutalidad en la que se desenvuelve y esa manera en la que ella entiende la vida y la venganza que también es lógico pero luego en fin hay personajes tú decías antes uno de los hermanos también Lannister bueno todos ellos tienen una historia brutal Cersei quizás la más potente porque le han dado un papel más protagonista pero en fin a mí me costaría elegir personajes probablemente la pequeña de los Stark me parece muy identificativa y luego están esos hombres tipo Jodor o el amigo de Jon Snow que está siempre a su lado y que es el que el que pelea también por mantener digamos la dignidad dentro de lo poco humanos que parecen algunos en la serie que también me gusta mucho vosotros pasáis muchísimo tiempo juntos ¿de qué hablaríais si yo no estuviera aquí? la patrulla cuando con patrulla voy con los inmaculados lo que en la patrulla ver aquí en la patrulla capturar muy bien está muy bien pero eso es un informe yo pensaba en una conversación un hombre sabio dijo que la verdadera historia del mundo es la historia de grandes conversaciones en salones elegantes ¿quién decirlo? yo ahora diría que el secreto del éxito de Juego del Trono radica en Roma una serie que ya tiene más de 10 años también producida por HBO de la cual sacaron muchísimas lecciones y muy importantes era una serie muy querida por el público muy querida por la crítica carísima de hacer particularmente porque bueno en aquel entonces lo que es el CGI no estaba lo suficientemente evolucionado como para que supusiera una reducción de costes y yo diría que Juego de Tronos y Roma guardan tantas similitudes al punto que Roma es como Juego de Tronos pero con ficción histórica y ya digo todo lo que se prendió de ahí se llevó adelante con Juego de Tronos al punto que estoy convencido si no se hubiera producido anteriormente Roma Juego de Tronos probablemente no hubiera existido hola buenas tardes me llamo David de Valencia y evidentemente aparte del presupuesto y de que todo puede pasar muertes inesperadas sexo el poder y tal es que los capítulos están muy bien estructurados porque en The Walking Dead hay capítulos que son soporíferos que solo pasa una cosa aquí casi que todos los capítulos salen todas las casas todas las tramas entonces esto hace y son 50 minutos que siempre te quedas con ganas de más siempre te quedas con ganas de más un saludo gracias luego decían donde los lisiados se convierten en superhéroes decían está uno de los protagonistas uno de los Lannister que pierde un brazo y que se ve después está Tyrion Tyrion que es el enano conductores de una gran parte de los hilos de la trama y eso Tyrion es como el icono también de la serie y luego es mi personaje favorito yo debo decir que todos tienen un alto componente de conspiradores todos menos Jon Snow es uno de los principales bueno Jon Snow tiene también sus cosas pero es verdad que el hermano Lannister del que estamos hablando está como es el apestado de la familia lo cual le colocan una zona más de matices a la hora de ejercer la bondad y la maldad que probablemente el resto y que también tiene esa debilidad que quizá no es tan tan Lannister en algunas cosas y eso luego la serie también lo retrata y entre los Stark sin embargo pasa lo contrario casi todos los Stark se parecen mucho pero también van desarrollando habilidades en un mundo tan brutal como en el que en el que viven sobre todo ellas las hijas Stark no es exactamente una serie sobre caballería porque vemos también que hay mucha fantasía en la propia serie dragones muertos que vuelven de la vida en fin tiene una serie de cuestiones así quizá muy pegada al mundo del rol de los juegos de rol y quizá eso ha hecho también que entre a través de los ojos de jugadores de juegos de rol y que comprenden un poco la dinámica de esto y que a la vez es muy comercial porque es verdad que puedes enganchar ese tipo de público que entiende más ese lenguaje o esa estructura de la serie y luego hay gente como yo por ejemplo que entra por otros motivos a la serie es verdad que hay partes de la serie no sé si te habrá pasado a ti como es una la historia retrata muy bien la violencia de la época en la que se supone que está ambientada y las relaciones de poder basadas mucho en la violencia pues aparte de la boda roja que es muy icónica a mí por ejemplo me impresionaba mucho el papel del hijo bastardo de Bolton todo el tema de los perros en fin me parecía muy muy salvaje él incluso más que la media que ya hemos visto probablemente porque su maldad era unos grados superiores y luego es una fotografía sobre el poder las luchas de poder y todo como decíamos antes muy en el estilo de Shakespeare y con una descripción absoluta de cómo son las artimañas y las estructuras de los poderes depende del mercenario así él no tiene corona ni oro ni el favor de los dioses tiene una espada a poder sobre la vida y la muerte pero si es el mercenario quien manda ¿por qué fingimos que los reyes tienen todo el poder cuando Ned Stark perdió la cabeza ¿quién fue realmente responsable? ¿Joffrey? ¿el perdugo u otra persona? no me gustan los acertijos el poder reside donde los hombres creen que reside es un truco una sombra en la pared y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande es una de las series que la verdad que se nota mucho cuando la escuchas aquí doblada que sí que nos lo van a decir también porque cambian muchísimo los personajes y es una serie que también reivindica yo decía los matices una de las cosas que más me gusta de esta serie es que los matices están muy sobre la mesa no siempre ganan los buenos tampoco sabes muy bien quiénes son los buenos en algunos momentos de la trama y no siempre pierden o ganan los malos y eso está muy entremezclado incluso entre las propias familias vamos a ver qué pasa en esta nueva y parece que última temporada que por cierto iba a decir que son unos cachondos los de HBO porque los estrenan el día de la república aunque es verdad que es un estreno mundial me has dicho tú sí pero hombre el 14 de abril es un día en España de madrugada bastante significativo se va a hacer un estreno en Madrid en un cine en el capitol no vas a ir HBO si puedo voy pero creo que no voy a poder y la verdad es que tengo muchas ganas de ver el arranque del capítulo y lo bueno de hoy en día que los puedes ver es una serie realmente peligrosa para tratar en este espacio porque aquí hacer un spoiler es libro de alto voltaje porque en realidad en la serie suceden un montón de cosas completamente imprevistas la sorpresa y que los guionistas y la dirección de la serie no ha escatimado en bajas en caídas en personajes que desaparecen asesinatos pues hace que no se pueda profundizar mucho estaba viendo un artículo en el periódico El País de la economía paralela que ha generado por ejemplo en la oficina de turismo de Irlanda del Norte donde la serie ha tenido la base de rodaje y dicen que el castillo el Castle World donde se participa en un tour por el hogar de los Stark recibe 25.000 visitas al año movidas por la propia serie que se desplazan hasta allí y en España también se ha rodado de hecho creo que recordar que en Sevilla hubo parte de las localizaciones las localizaciones es una de las cosas más impresionantes de la serie porque realmente te refiere al mundo que tú decías de esa literatura fantástica medieval o al tema de los juegos de rol y las localizaciones desde luego yo creo que ha sido un acierto es una de las series lógicamente más caras si no la más de la historia y han hecho una inversión que yo creo que les ha salido muy bien porque está todo el planeta pendiente de ese estreno en unos días pero es verdad como tú decías también que quizá hoy es un día menos para que tú y yo digamos que nos ha parecido que somos muy fans de la serie no somos unos expertos pero nos gusta sino para escuchar las opiniones de la gente es o no es esta la mejor serie de la historia El éxito de Juego de Tronos a los que hemos empezado a leer la saga no nos queda más remedio que seguir la serie para saber cómo continúa y acaba un abrazo Hola mira el éxito de Juego de Tronos simplificándolo mucho te diré que es todo todo absolutamente todo la historia los personajes la tramo la calidad es que nunca se había hecho una serie como esta y es que bueno Juego de Tronos no es una serie es la serie Bueno pues Juego de Tronos su octava temporada que se estrena el próximo fin de semana y hay una gran expectación mundial y cuando empecéis a ver la serie y si aguantáis hasta el cuarto o el quinto capítulo y aguantáis es una serie que no escatima no ahorra en imágenes algunas de ellas muy gruesas de sexo de violencia sexo, violencia ruedan cabezas y no se ahorran detalles pero si aguantáis tres o cuatro episodios veréis por qué es una serie que ha tenido este formidable éxito mundial así que no se puede desvelar más de lo que hemos hablado porque sería un auténtico crimen Si todavía queda alguien que la vea y que nos lo cuente también y los que ya lo han visto que nos lo digan Gracias Ana Gracias a ti El mundo en series En el juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos El caso que hace hace un estreno HBO en un cine de Madrid y entonces van a hacer ahí como una bueno, estrenar el primer capítulo de la serie así como todo muy pero bueno confiamos en que no se den muchos spoilers pues eso se hace el sábado vamos a ver el 14 es el domingo pero en España no se estrena hasta el 15 bueno es una buena serie yo no sé os la recomiendo porque en realidad a mí me costó cogerla al principio me costó bastante luego he visto estoy viendo que hay muchos comentarios en el chat sobre los escenarios y en Twitter ya la verdad es que no los conozco pero en España decía Ana en Sevilla se rodó también estáis diciendo por ahí en el País Vasco yo no he ido a visitarlos pero sí que tiene que ser un viaje divertido tiene que ser un viaje chulo ver algunos de los escenarios porque la fotografía es verdad de la serie es bastante potente tiene algunas imágenes algunas localizaciones increíbles bueno nos vamos a marchar mañana es miércoles mañana volvemos volvemos y nos vamos a marchar con esto dándoos las gracias a todos los que las que os habéis incorporado a este programa y que nos ayudáis cada día a entender un poquito mejor el mundo os agradecemos mucho además que participéis en el hashtag almohadilla la cafetera juego tronos almohadilla la cafetera juego tronos y así podemos tener después las conversaciones nosotros vamos recopilando después las conversaciones que surgieron en cada programa y las incluimos en el en el link del mismo para que si alguna vez hay que recuperar el programa que puedas escucharlo y puedas ver también que debate se generó aquel día y como estaba la actualidad y nos ayuda muchas veces a ordenar la propia información así que que participéis en twitter para nosotros es muy importante bueno nos vamos a marchar gracias a todas las personas que se conectan a la cafetera allí donde estén en cualquier lugar y muchas gracias de verdad de corazón a los mecenas que hacéis posible este este programa y que hacéis que sea una realidad mañana volvemos adiós hasta mañana cuidaos la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas i know the way that i can be and still you run to carry me you call me yours you call me free un programa de radio